Ya pasó, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Ya pasó, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Estamos fresh, como fresa La mala vida ya no me interesa No le tenemos ni miedo a la maleza Hoy prendemos fuego por naturaleza Arroz de la chau, fue un vino con piña Venimos de Chile, se escucha en la china El que la canta se la vacila Y tengo cantando hasta la vecina Y pam, pam No tira, pero se ven mal, mal Su vida ya se le desarma No hay dispara tu bala, pero eso no nos va a parar Ya pasó, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Oye, hacemos ruido y no va a parar Movemos el piso hasta que nos dé más Estamos juntos en esta mar Ey, ey, que no baje la morada Y lo tenemos como LOL Escuchando pop, ey De tanto humo ya me siento como pop Ya no lo salva ni su bendición Dile a la vista que Ya pasó, ey, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Ya pasó, ey, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Ya pasó, ey, ya se funó Quédate atrás, yo ya prendí el moto Ya no me importa ni tu condición Llegamos la nueva generación Llegamos la nueva generación Llegamos la nueva generación Llegamos la nueva generación Llegamos la nueva generación